Colombia está literalmente al borde de un abismo por la irresponsabilidad del presidente de la república del suministro interior el señor cristo por la inacción de suministro de hacienda pero sobre todo por el congreso de la república los gobernadores y los alcaldes en qué momento se les ocurrió a todos estos señores y señoras pensar que destruir el país por distribuir una plata que no hay que no existe va a ser bueno estamos a puertas de la quiebra del estado del inicio por lo menos de la quiebra del estado con unas consecuencias que son absolutamente descomunales impensables yo soy ministro de hacienda ex ministro de hacienda fui director de planeación he manejado muchas crisis en el gobierno y en el petróleo esto que están creando ahora es la peor crisis imaginable y esto es bajo la dirección del gobierno y bajo la calentura del congreso y de los gobernadores y los alcaldes se está aprobando una reforma constitucional las transferencias territoriales que dice que el gobierno tendría que pasarles cosa de 30 40 50 billones de pesos eso va a aumentar a lo largo de los años y eso quebraría el estado esa plata no existe tocaría endeudarse y si no me creen a mí créanle al banco de la república por fin alguien produjo un documento ayer salió ayer el banco dijo sus técnicos un documento muy sesudo un poco técnico difícil de entender pero no no por eso igualmente valioso yo creo que es la cosa más importante que se ha hecho en colombia en economía que yo tenga memoria diciendo las consecuencias de esto el consumo de las familias caería 20 o 30 por ciento eso sería de un de un sufrimiento social indecible la inversión colapsaría la tasa de interés se dispararía las tasas de interés de cambio en fin eso es lo más grave lo más grave que se puede aprobar por favor congresistas no aprueben este esperpento ustedes están llevados de una ilusión y una ignorancia que puede ser gravísimo para el país por favor detengan la reforma al sistema general de participaciones mi nombre es juan carlos echeverry colombia despierta por juan carlos echeverry a través de su cuenta de x arroba j c echeverry colo entre el 20 de noviembre y el 15 de diciembre se sellará en el congreso la peor debacle de la economía colombiana no lo digo yo lo dice el banco de la república cuyos técnicos elaboraron este informe descripción antecedentes y riesgo fiscal y macroeconómico el proyecto de acto legislativo que modifica el sistema general de participaciones sgp autores juan jota espina jesús bejarano andrés n herrera manuela quintemo david c lópez jorge ramos steven zapata número 286 2024 si al leer ese informe los congresistas aún siguen dispuestos a oprimir el botón de una bomba nuclear fiscal te acabaría con la economía colombiana dudo de su sanidad mental la corte constitucional debe leer este documento inmediato pues si declarara exequible en su momento esa reforma firmaría el fin de la economía como la conocemos los efectos según el banco la república de aprobar esta reforma sería caída de pib del menos 12 por ciento consumo privado menos 18 por ciento inversión privada menos 14 por ciento importaciones menos 28 por ciento de una pública pib pasaría del 55 por ciento al 83 por ciento del pib saltaría el costo de financiamiento el precio de las importaciones la primer riesgo colombia y se depreciaría el peso ese no es el escenario más dramático hay otro peor lean el documento esto en castellano sería un mundo de indecible sufrimiento social a causa de la quiebra del estado el desencadenamiento de una crisis nunca vista de devaluación recesión desempleo devaluación y altísimas tasas de interés como pueden los congresistas ver esto y seguir votando la reforma al sistema general de participaciones como pueden gobernadores y alcaldes creer que este mundo descabellado que están creando sería bueno para ellos o para nadie por favor detengan esta locura ya nota el ministro cristo y su asesor castellanos perdieron la razón o son las dos personas más irresponsables de la historia el ministro ni ya dónde está para que tenga esto dónde están los candidatos presidenciales acaso no entienden o les gustaría gobernar ese país en destrucción en cuanto al presidente tuvo de su criterio y su carácter pues arroba petro gustavo admitió que se apruebe lo de la reforma al sgp pero que entere en vigencia en 2027 después de su gobierno es decir que la destrucción de toque a los siguientes gobiernos así no se gobierna un país